Aed Tamimi, la adolescente palestina que se convirtió en símbolo de la lucha contra la ocupación israelí, ya está libre. Tamimi fue liberada tras cumplir una pena de ocho meses de prisión por abofetear a un soldado israelí e incitar a la violencia. En un video grabado el pasado 15 de diciembre se ve a la adolescente abofeteando y propinando patadas a un soldado en su aldea, Nabi Sale, en la ocupada Cisjordania. Las imágenes se volvieron virales tras ser transmitidas y debatidas en los principales medios de comunicación de la región y del mundo. Para los palestinos, Tamimi se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la ocupación, pero muchos israelíes la ven como una estrella de la propaganda palestina. A su regreso a Nabi Sale, una multitud de simpatizantes la esperaba. La resistencia continuará hasta que la ocupación termine, les dijo ella. Días después de la grabación del video, la adolescente, entonces de 16 años, fue detenida en una operación nocturna filmada por las fuerzas israelíes. Su madre fue también arrestada cuando fue a la comisaría para preguntar por su hija. Tamimi fue acusada de 12 cargos, entre ellos asalto, incitación a la violencia y lanzamiento de piedras. En marzo, aceptó declararse culpable de cuatro de los cargos, incluyendo incitación y asalto. Aed Tamimi dijo en una audiencia preliminar que había atacado a los soldados porque los había visto dispararle a su primo de 15 años Mohammed en la cabeza con una bala de goma ese mismo día. El ejército israelí dijo que había enviado a los soldados a su aldea, donde los jóvenes palestinos habían estado arrojando piedras a las tropas enviadas, para sofocar violentas protestas. Final de la publicación de Facebook Número de Nariman Una heroína para muchos palestinos, Aed es una heroína por su lucha nacionalista en la era digital. La ven mantenerse firme ante la realidad de la ocupación israelí, defendiendo su casa con sus propias manos y sin armas. No es la primera vez que los vídeos de Aed han sido objeto de intenso debate. Con 11 años, Aed fue filmada amenazando con dar un puñetazo a un soldado después de que arrestaran a su hermano mayor. Hace más de dos años, mordió a un soldado que intentaba detener a su hermano menor. Los activistas pro-israelíes se refieren a estos vídeos como paligüed y dicen que la adolescente es explotada por su familia, a quien acusan de usarla para intentar provocar a los soldados israelíes. Tras su detención, su rostro ha aparecido en murales y carteles callejeros, convirtiéndola en una Palestina mundialmente conocida. Una petición en línea organizada por su padre, también un conocido activista palestino, pidiendo su liberación reunió 1,7 millones de firmas. Recuerda que puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.